Bienvenidos a su segmento Dígalo Usted, le saluda Angie Yajahuanca desde el centro de Piura. Estamos aquí para recoger la opinión del público acerca de la inhabilitación del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga. Dígalo Usted. Para mí, Manuel Burga, yo lo manifiesto que no estoy de acuerdo que él siga como presidente de la Federación Peruana de Fútbol, que sea un cambio total, porque el fútbol, para que cambie, porque siempre seguimos lo mismo, ¿no? Porque también no vamos a un mundial participando en las elecciones. Muy bien por el fútbol peruano, porque así vamos a crecer en el fútbol, por la niñez, la juventud que está prácticamente perdida. Para mí es un hecho muy positivo, porque este señor le ha hecho mucho daño ya al deporte peruano. Es un tipo que viene ya pues re-eligiéndose y si vemos las consecuencias pues son negativas. Nada hecho por el deporte, absolutamente nada. Y pienso de que, gracias a Dios que ya lo espectoraron a este señor, prácticamente se abren las puertas para que el deporte peruano pues, de aquí en adelante, este, tomen sus medidas correspondientes para que haya pues un mejor desarrollo para el deporte, especialmente para la niñez. Bueno, está correcta porque ese señor se ve inquistado en la Federación Peruana de Fútbol y yo creo que está bien que ya entre otro dirigente a nivel nacional, ¿no? Para que rija los destinos de la Federación Peruana de Fútbol. Me parece muy bien, ¿no? Que este señor no en la víctima. Bueno, está muy bien porque realmente ese hombre no ha hecho nada para el deporte. Y otra cosa pues, ya era tiempo porque con él nunca vamos a llegar al Mundial. Estaría de acuerdo que ya no vuelva más a las elecciones, a unas elecciones, porque ya todo el pueblo ya se da cuenta que no lo quieren ya, más claro. Ya era hace mucho tiempo que se hubiese ido ese señor, ¿por qué? Porque verdaderamente por la inactitud, por su incapacidad y su negativa a ese señor, la selección peruana está como está. Ya, ya que venga un representante pero con agallas, con cojones. Era tiempo porque tanta reelección y mire cómo estamos con nuestro fútbol. No solamente a nivel de selección, sino a nivel de fútbol amateur, profesional. Y verdad que ya era el momento de que lo saquen. Hace tiempo había ido a salir ese señor por sin vergüenza caradura. Bueno, era algo que se veía venir ya también y era necesario porque el fútbol necesita de nuevos oxígenos. Debería, ya era tiempo de que se designaran nuevamente la dirigencia de estos equipos nacionales que mucho daño nos ha hecho a la hinchada y a todo el Perú. Porque necesitamos dirigentes propios que sean competentes y que hagan que nuestro fútbol realmente se vea a nivel mundial como se vio en aquella época de la década del 70. Por lo cual, estamos, al menos yo y mi persona estoy de acuerdo con ese cambio que se ha dado. Está bien, pero me parece que no lo han debido dejar postular para que pierda. Porque si no va a pasar a ser víctima, se va a victimizar que políticamente, mediáticamente, no lo han dejado participar. Que ha habido una mano negra, lo han debido dejar participar y que pierda. Porque ya mucho tiempo, años, pues que él también ha estado haciendo daño ahí al deporte. Y ya, pues, ya terminó su época ya, pues, que siga otro, sea mejor. Señorita, justo que estamos viendo en el diario, la mejor noticia creo que es la del año, que lo inhabiliten a Burga. Sí, señorita. Ha sido un corrupto que ha estado inquestado en el fútbol peruano y no ha permitido desarrollar, no ha permitido que el fútbol llegue al mundial. Y en la federación departamental, igualito. Yo que vengo de Cajamarca, Burga ha hecho mucho daño. Y el otro que le sigue, Agustín Lozano, de Lambayeque, el alcalde, otro, igualitito. Bien, amigos, como hemos escuchado, mucha gente está de acuerdo con la inhabilitación del expresidente de la Federación Peruana, Manuel Burga, ya que consideran que ha retrasado mucho el desarrollo del fútbol en el Perú. Esto fue Dígalo Usted.